El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo Siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en paz lleve Sombra y de muerte No te dimeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo Siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en paz Y aunque ande en bache Y en tu casa Y en tu casa moraré Por largos días Y aunque ande en paz lleve Sombra y de muerte No temeré No temeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa Y en tu casa moraré Por largos días Música 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 Música